La lucha de la patria, lo está haciendo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Me gustaba ir al aguapango, con la cumbre esto mejor El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gustaba tomar y secarte el sol de espejo Y me gustaba ir al aguapango, con la cumbre esto mejor Ay, 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 ay Me gustaba ir al sol de mi placer Ay, 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 ay Me gustaba ir al aguapango, con la cumbre esto mejor Ay, 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 ay Me gustaba ir al ritmo de sabor El gramos de San Monterrito, con el gol Eso Vamos avanzando, seguimos bailando Apenas vamos comenzando con la música Para que se venga a bailar, primo Saque a su parejita, hace que la bailara, gozar esa noche La música directamente desde León, Guanajuato, México La capital mundial del calzado La música de la... La música de la... La palabra de la señora La música 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 de la señora ¡Gracias!